Es una historia de nunca acabar, como usted bien lo ha dicho, pero no necesariamente este tipo de lesiones se da solo en las canchas de césped sintético, que si bien es cierto, hay una mejor y mayor tecnología cada vez, y cada vez se acerca más a aparecerse al césped natural, pero sí hay un poco más de incidencia en las lesiones en césped como esto. Lamentablemente eso es fútbol, sucedió, no hubiésemos querido o nadie quiere que esto suceda, pero se da una vez más y se da en una cancha de césped sintético.